Esta es una actividad que tiene como protagonista a La Paloma de la Paz de Pablo Ruiz Picasso. Aquí la tenemos. La podemos encontrar, pues, buscando en Internet. Si somos buenos dibujando, podemos dibujarla en un folio y si no, pues podemos sacar una fotocopia, porque no pasa nada y cuando lo hagamos, pues, ya lo tenemos aquí. Como veis, en el original, pues, hay una firma con el nombre y la fecha. Nosotros vamos a dejar una rayita y aquí pondremos otro nombre y otra fecha. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues, con esto, colocando encima una hoja, podemos ver que se transparenta. Si no se transparenta aquí, pues lo vamos a hacer en una ventana. ¿Veis? Al colocar el folio encima del modelo, en una ventana, pues tenemos que se transparenta lo suficiente como para poder seguir estas líneas, curvas y empezar a escribir encima. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Pues podemos escribir nombres de los alumnos de la clase, podemos escribir frases que tengan que ver con La Paz, podemos escribir definiciones como la que es ya tan bonita de Gandhi. No hay caminos para la paz. La paz es el camino. Vamos a presentar un modelo que ya está hecho. Aquí está. La Puebla Nueva es el pueblo de la paz. Esta es una definición de uno de nuestros alumnos. Para que haya paz no tenemos que pegarnos. Eso es muy buena. Y luego por aquí también tenemos palabras como besos, abrazos, amigos. También tenemos esta otra que dice No hay caminos para la paz. La paz es el camino. ¿Veis qué bonito? Y nombres de alumnos. Pues tenemos a Lucas, tenemos a Javier, tenemos a Conchi, tenemos a Manuela. Y aquí está la firma. El original sabemos que es de Pablo Ruiz Picasso, pero este es de Javier, el 24 de enero de 2020. ¿Qué os parece?